jajaja tranquila esta mujer ha justo cajado en tu cuarto me toca este la parece que alguien quiere que la voy a conectar la estaba bastante, la esa y yo mismo tomando yo te digo si no estuve con revisar esta idea aquí recta estaba viejito dale dale tienes que buscaba dale recta, el temaforo va a pasar a derecha